Black Creative Intelligence presenta Y nuestras líneas del tiempo vuelven a colisionar Yo soy John Black y te doy la bienvenida a las Creative Talks Podcast Este podcast que habla de innovación, negocios, creatividad, diseño y futuro Y como cada emisión, Fernanda Rocha, te doy la bienvenida Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto de nueva cuenta saludarlos como cada semana El día de hoy hay muchos temas que me entusiasma muchísimo Así que vamos a comenzar Estás conectado a Creative Talks Podcast Seguro si eres un seguidor o seguidora asidua de este podcast O en general del contenido que generamos en BlackBot y en BlackSchool y en Black Creative Intelligence O en todo este ecosistema que hemos creado Ya te habrás dado cuenta a estas alturas que padezco de una grave enfermedad Que he determinado como curiosidad mórbida Así es, cada cosa que me topo en la vida no puedo parar En serio, es algo que está ahí desde que tengo uso de razón Y siempre me estoy cuestionando ¿Quién inició esto? ¿Quién inventó esto? ¿De cuándo hacemos esto? ¿Por qué lo hacemos de esta forma? Y eso por supuesto me ha traído bastantes problemas Pero al mismo tiempo bastantes beneficios Y justo lo que te quiero platicar el día de hoy Surge a partir de preguntarme A ver, esperen, paren todo ¿A partir de cuándo, quién y por qué Designó y asignó que teníamos que trabajar cinco días a la semana? Entonces me puse pues a investigar Y me di cuenta de algo súper importante Y vean, chequen esto De acuerdo a cómo percibimos el tiempo al día de hoy El año pues tiene sentido Porque marca una vuelta de la Tierra alrededor del Sol ¿No? Al igual que nuestro cumpleaños Que exactamente es exactamente lo mismo Solo que en la fecha en la que nosotros nacimos Los meses supuestamente representan el tiempo entre las lunas llenas Pero la semana de siete días Es completamente un invento que no tiene sentido O bueno, al menos no lo tenía para mí Hasta que me puse a investigar Y descubrí que las raíces de la semana de siete días Se remontan a unos cuatro mil años O sea, es como viajar en un DeLorean hasta Babilonia Y justo ahí los babilonios creían que había siete planetas O sea, vean desde dónde viene este tema Ya tenemos a quién culpar Bueno, entonces al creer que tenían siete planetas Pues el número siete les tenía como este poder Ya sabes, como decir Si hay siete planetas, pues hay siete días Y su semana planetaria de siete días Se extendió incluso a Egipto, Grecia Y finalmente a Roma Donde resulta que el pueblo judío Tenía su propia versión de la semana de siete días Es decir, como que ahí colisionaron ambas percepciones Que ambas coincidían en este punto de los siete días La razón de todo esto no estaba tan clara Pero algunos habían especulado Que los judíos adoptaron esto Después de su exilio de Babilonia Es decir, los orígenes eran los mismos Solo que cada quien lo había adaptado a su propia cultura Y por supuesto, pues estaba muy arraigada Al tema de los planetas Seguía como esa ruta Yo pensé honestamente que esto tenía que ver Con el nacimiento de Cristo o algo así Pero pues si nos damos cuenta Esto tiene, pues en la parte En el calendario occidental Unos 250 años antes del nacimiento de Cristo Así que pues mi teoría O más bien mi hipótesis Pues ahí se cayó Porque no era por eso Ahora bien, los voy a llevar a otro lugar El primer uso registrado de la palabra fin de semana Ocurrió en 1879 Y fue en una revista inglesa O sea, para que vean la importancia que tenían las revistas Y esta revista se llamaba Notes and Queries Y pues ahí lo que apareció Es que si una persona salía de casa Al final del trabajo Y pues ya saben Estaba en la noche Pasaba un ratito con su familia Y al domingo siguiente estaba con sus amigos O qué sé yo Pues se decía que estaba pasando su fin de semana Con fulanito de tal Entonces ahí fue la primera vez que se usó el término Como de, ah, está pasando el fin de semana ¿No? Y entonces Algunos británicos del siglo XVIII No, perdón Del siglo XIX Comenzaron a usar el séptimo día de la semana Como asignándole este tema de la alegría O el jolgorio Así como de, ah, es el día como de Charm Y eso de alguna forma contradecía en ese momento El descanso que estaba presquito en las escrituras Era como estos no honran a Dios Se la pasan ahí Quién sabe qué haciendo ¿No? Porque pues bebían, jugaban, se divertían Tanto que a partir de esto surgió un fenómeno Que hasta la fecha conocemos como el lunes santo O el san lunes ¿No? Seguro lo has escuchado Y esto fue porque los trabajadores se divertían tanto el domingo Que a lunes no se presentaban a trabajar Y entonces los propietarios de las fábricas inglesas Pues obviamente se enojaron Y les dijeron a los trabajadores de Oye, a ver, tenemos que arreglar esto No puede ser que esta inasistencia al trabajo de los lunes Pues esto desemboca en no productividad No ganancias Entonces está muy mal Así que negociaron con estos empleados O con estos trabajadores Y les dijeron Mira, ni tú ni yo Para que no faltes los lunes Por tu pretexto De que no te fue muy bien el fin de semana Yo te voy a dar la mitad del sábado Y entonces cambiaron Ese trueque de días Como de yo te doy la mitad del sábado Siempre y cuando te comprometas O sea, que no vas a faltar el lunes Entonces esto Si se dan cuenta O sea, es que no sé ustedes Pero yo me sentí como Me dio mucha risa Cuando estaba averiguando todo eso Porque dije Está cañón Desde dónde venimos arrastrando esto Y que no lo hemos cuestionado Y ya creamos todo un sistema laboral Que tenemos hasta el día de hoy vigente Que nos lleva ahí, ¿no? Pero bueno Lo que les quiero decir Es que tomó décadas Para que el sábado Se cambiara de mediodía A un día completo de descanso En 1908 Un molino Escúchenlo bien Un molino de Nueva Inglaterra Se convirtió En la primera fábrica estadounidense En instituir La semana de cinco días 1908 Fue la primera vez Que el mundo vio nacer La semana de cinco días Y lo hizo Adivinen por qué O sea, no lo hizo como Por decir Ay, qué innovadores Ahora vamos a trabajar En lugar de siete días O seis días Vamos a trabajar cinco No Lo hizo para acomodar A sus trabajadores judíos Cuya Respeto al sábado Los obligó a compensar Su trabajo los domingos Pero luego los domingos Se ofendían La mayoría Que eran cristianos Entonces Era como que No podían Hacer trabajar Ni a unos ni a otros Dado sus Creencias religiosas Por lo tanto Dijeron A ver, ya No nos vamos a pelear Ni judíos Ni cristianos Vamos a descansar Sábado y domingo Y desde ahí Tenemos la semana De cinco días Es una locura O sea, obedece A una lógica Totalmente distinta Al mundo que tenemos hoy No sé cómo Esto se ha venido Conservando ¿No? Sin cuestionarlo Exacto Y a partir de esto Pues obviamente Del fin de semana Del fin de semana De dos días Ya que los horarios Más cortos Se consideraban Como un remedio Para el subempleo Porque pues recuerden Que en la gran depresión Tuvimos pues un poco El escenario Lo que tenemos El día de hoy De unas grandes Tazas de desempleo Casi un siglo Después de esta historia De los molinos Y esto que les estoy contando Pues la verdad Es que ya han pasado Un montón de cosas Sin embargo La semana laboral De cinco días Sigue estando vigente O sea Eso es lo que a mí Me impactó Y entonces Por esa razón Se entiende Que ya es momento ¿No? Ya huele a obsolescencia Este tema Ya es momento Que todos digamos Oye, ¿de qué se va a tratar? Y si a eso Le sumamos el contexto Que estamos viviendo De la pandemia Pues por supuesto Que te preguntas Si esto tiene sentido O no Pero Fíjense por otro lado Lo que está pasando Este tema De que En algún momento De la historia Este sistema Se iba a echar a perder O iba a dejar de funcionar No es algo nuevo Incluso Encontré Que un Este Pequeño comité O subcomité Del Senado En 1965 En Estados Unidos En 1965 Predijo Que los estadounidenses Trabajarían 14 horas semanales Para el año 2000 Y antes de eso En 1928 Un señorcito Dentro de 100 años Cuando él estaba En 1928 Claro Pero El anterior decía Que íbamos a trabajar Solo 15 horas a la semana 14 horas semanales Para el año 2000 Es lo que trabajamos Un día Tú y yo Entonces Él era Él era muy optimista Pero lo que les quiero decir Es que ya había personas Hace muchos años En los 1900 Diciendo Que este sistema De los 5 días No iba a estar vigente Para siempre Y esto Es lo que hoy Nos da las razones Para creer Que Pues La semana laboral De 5 días No es Quizás Para el contexto Que estamos viviendo Lo más eficiente ¿No? Sobre todo Por las últimas Investigaciones Y estudios Que se han hecho A nivel corporativo Y a nivel médico Por otro lado Que sugieren Que una semana laboral Más corta Pues nos ayudaría A tener una mayor Productividad Una mejor salud Mayores tasas Incluso de retención Para las empresas Porque la gente Lo vería esto Como un beneficio ¿No? Y ya Y se ha hablado Mucho del tema Y es aquí Donde ya quiero Entrar de lleno A esta situación Nosotros Por ejemplo En BlackBot Justo nos hemos estado Cuestionando A partir de Hace dos meses Pues qué onda Con la semana De 5 días Y si nos convendría Por los dinamismos Que tenemos Las cosas que hacemos Los clientes Que tenemos Pues trabajar De lunes a jueves Y el viernes Tener horas de descanso ¿No? O sea como de viernes Cada quien hace Pues lo que sea Que quiera hacer Con su día Es como si fuera Un fin de semana De 3 días Y entonces Obviamente Yo soy una persona Que para tomar Este tipo de decisiones No es como Ah sí Ya hay que instaurar La semana De 4 días Y ya Sino como que Analizo todos Los frentes De las cosas Que podrían salir bien De lo que podría salir mal De lo que nos beneficiaría Etcétera Y ante esta Expectativa Que tengo siempre De analizar Varios escenarios Pues me topé Con un estudio En el Que se publicó En el American Journal Epidemiology Epidemiology Entonces Y este Este reporte Encontró que Aquellas personas Que trabajaban 55 horas A la semana Tenían un desempeño Más pobre En algunas tareas Mentales Sobre todo O creativas Contra aquellos Que trabajaban 40 horas A la semana Y esto es como Ah ok O sea No solo se trata De reducir las horas Y decir Ah bueno Antes trabajábamos No sé voy a decir Un número 60 horas A la semana Y ahora vamos a trabajar Esas mismas 60 en 4 días No estaría Del todo correcto De acuerdo a este estudio ¿No? O sea Y estas son cosas Que apenas están Comprobando Si bien ya se tenía Algunas especulaciones O Algunas ideas Sobre lo que esto Podría representar Estos estudios Ya mucho más en forma Pues nos verifican ¿O no? Si esto es correcto Por otro lado Hay un autor Que se llama Tony Schwartz Que él hizo un libro Que se llama Be Excellent And Anything Y él dijo Que la gente Que pues Trabajaba mejor En intensas explosiones De 90 minutos seguidas Y aquí hay muchas teorías ¿No? Tenemos desde el Pomodoro Hasta esto que les estoy contando El tema es que siempre Hemos estado O al menos En los últimos años Cuestionando Qué onda con los tiempos Etcétera Pero el ejercicio Que me pareció Más interesante De todos los que encontré Encontré Algunas hipótesis Algunas ideas Otras personas Por ejemplo De Google Diciendo que estaría increíble O más bien Que está increíble Pero ni siquiera Lo han probado Y es como ¿Cómo me vas a decir Si está increíble? Si no lo has implementado En tu propia empresa Pero bueno Eso es otro tema El punto es que encontré Algo que me pareció Súper bueno Y hay una empresa Que se llama Treehouse Y esta es una plataforma De educación en línea Ellos implementaron Una semana De cuatro días Lo hicieron Como con el Primero Con el afán De atraer más personas A su empresa Como que las personas Dijeran Ah pues quiero trabajar En Treehouse Porque son Una de las pocas empresas Que me ofrece Trabajar solamente Cuatro días Pero una vez Que lo hicieron Pues se dieron cuenta Que realmente Era algo Muy productivo Para la compañía ¿No? Y eso estuvo increíble Pero funcionó muy bien Porque la empresa Era pues relativamente nueva Todos iban Eran de nuevo ingreso Y como que Cuando haces algo Desde el inicio Pues es muy fácil Incorporarlo El problema Que tenemos ahora Es que la mayoría De las empresas No pueden simplemente Agarrar y decirle a todos ¿Saben qué? Ya no vengan los viernes En primer lugar Porque las empresas Como son ahorita Y en el pensamiento Que tienen Van a decir No Porque la empresa Que trabaja de lunes a viernes Me lleva una ventaja ¿Y qué voy a hacer? ¿No? Ya me imagino Como todos los cuestionamientos Que se hacen Como ahorita pasa en la pandemia Es no, no, no Vas a trabajar desde tu casa Casi, casi Que grábame un stream De que estás trabajando Porque cómo yo voy a vigilar Que en serio estás sentado Entregándome tu cuerpo y alma ¿No? O sea Y creo que estos miedos Son la principal razón Por la cual No hemos logrado O no se ha popularizado Por así decirlo El que cada vez más compañías Hagan este tipo de prácticas Entonces Después de esto Dije no Esto no me termina De convencer Pero fue hasta que llegué Con un consultor Que se llama David Stephens Y él compartió En Linkedin Justamente Que la empresa Para la cual colaboraba O sea No 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 dio detalles Pero dijo Antes de yo ser freelance Bueno no freelance Pero consultor Este Yo trabajaba en una empresa Que hizo lo siguiente Y detalló lo que les voy a contar A continuación La compañía esta Que no sabemos cuál es Pero para términos de esto No interesa mucho Se dividió en dos equipos Un equipo Trabajaba de 7 de la mañana A 6 de la tarde De lunes a jueves Y el otro equipo Trabajaba esas mismas horas De martes a viernes Los equipos Cambiaban O intercambiaban De horario Cada semana Es decir Una semana Los que trabajaban De lunes a jueves Y luego esos mismos A la siguiente semana Trabajaban de martes a viernes Y Eso significaba Que por cada Fin de semana A algunos Les tocaba Dos días seguidos Y a otros Cuatro días O sea Está increíble ¿No? Porque si te tocaba Esa semana Trabajar desde el martes Entonces descansabas Viernes Sábado Domingo Y lunes Lo cual dije Ah Aquí esto ya me suena Y me tiene más sentido Y a partir de esto Lo interesante Y por lo cual Me llamó la atención No es porque Solo lo implementaron Sino a diferencia De los otros ejemplos Que he venido poniendo Ellos sí lo midieron O sea Sí se pusieron a hacer Como métricas Muy claras De lo que estaba pasando Con ese ejercicio Y se dieron cuenta Que los resultados Fueron súper positivos La compañía En primer lugar Estaba abierta A los cinco días De la semana Por lo cual El miedo De Ay las otras Empresas Que trabajan De lunes a viernes Me van a quitar El mercado Se quitó O sea Eso no era el punto Y los empleados Pues comenzaron A tener Y a solicitar Menos días De enfermedad Y menos días Para ir a la junta De sus hijos Etcétera Porque ya Ya no era necesario Y incluso Aquellos reportes Que de Ay es que me enfermé O este tipo de cosas Que no eran ciertas O que a veces En las empresas Desafortunadamente Tienes que mentir Porque no hay otra forma De pedir un día Pues todo eso se redujo O sea Todos esos pretextos Todas esas cosas Se redujeron La inasistencia O sea Todo fue como muy positivo Y la productividad Se incrementó Entonces En este escenario Vean que todavía Los empleados Trabajaban 40 horas Semanales Pero Lo hacían En un transcurso De cuatro días En lugar de cinco ¿Vale? Entonces Ahí es todavía Donde yo tengo Algunos bemoles Pero me parece Muy interesante Porque El tema Por lo cual Todavía siento Que está un poquito Raro Es porque Siento que trabajar Como a full Durante diez horas La verdad es que No O sea Es un idilio ¿No? No puedes todos los días Mantener ese mismo ritmo Pero bueno Habría que ver Cómo se ajusta Etcétera Pero creo que Es un muy buen ejercicio Y pues Obviamente A pesar de que Seguían trabajando Las 40 horas O sea Que no se les recortó Digamos que el total De horas Los empleados Estaban muy contentos Que eso también Me pareció interesante Estaban dispuestos A trabajar Las mismas horas En menos tiempo Con tal de tener Este tipo De beneficios De días De descanso Adicionales Y sobre todo Pues cuando Te tocaban Estos cuatro días Seguidos Que creo que Es la parte Más atractiva Entonces Pues yo no sé Ustedes Qué piensen Cómo se sienten Cuáles sean Sus condiciones Actuales Laborales Pero creo Pero creo que Esta idea De replantear En este caso En México Hemos tenido A personas Como Carlos Slim Diciendo Ah sí Yo quisiera Que no lo ha implementado Pero lo tiene También como hipótesis En su cabeza De pues estaría Bien bueno Que trabajáramos Menos horas O menos días Etcétera Pero creo Que lo interesante De esto Es que la discusión Se está empleando Y que esto Que nos está ocurriendo En este momento Con la pandemia Con el trabajo remoto Que sabemos Que no le pasa A todos Que es un privilegio De unos cuantos Pero aún así Creo que está poniendo En la mesa Si queremos Seguir trabajando Bajo el mismo horario Que nos estableció Este molino O si de verdad Queremos cambiar Las formas En las que hemos venido Trabajando Creo que es una Gran pregunta Sobre todo porque En el podcast Ya hemos hablado Un poco de este Tipo de temas Antes Cuando No sé si te acuerdas Cuando Microsoft Estaba jugando Con este experimento Y nos dejó Ver los resultados En Japón De esta semana De cuatro días Y fue increíblemente Interesante Porque tuvieron Un crecimiento De 40% En la productividad De las personas Lo cual Daba muy buenos Augurios De que esta dinámica Podría funcionar Sí Pero justamente Eso es una De las razones Por las que No tomé Ese caso Como una respuesta No porque No me parezca Bueno O sea Creo que Si Microsoft Lo está haciendo Pues tiene Como cierta validez Pero lo que A mí me causa Un poco de conflicto Es que no es La misma La cultura japonesa O sea Los japoneses Son workaholics O sea Los japoneses Se suicidan En el trabajo O sea Creo que Es una cultura Totalmente distinta Y que por eso Funcionó Y que por eso Los niveles De productividad Se incrementaron Tanto ¿Sabes? Porque De por sí Ellos ya O sea Como que Como que Está en su genética Trabajar tanto Y en su cultura Y en todo Que creo que Hasta más bien Por el contrario Les hizo bien Porque Tienen ciertos Problemas Con el trabajo Sí De hecho Había un problema Social importante Microsoft Decidió hacerlo En Japón Porque para Finales de los noventas Más bien Inicios de los noventas En Japón Más del 46% De los jefes De sección Y 66% De los jefes De departamento Decían que iban A morir trabajando O sea Traían un tema Social De entregado 100% A esta labor Diciendo Yo voy a estar Aquí Me va a dar Un paro cardíaco Hasta el último Tecladazo De mi vida Eso está muy cañón Eso está muy cañón Ahora Este experimento Que se hizo En noviembre Del 2019 Que rápido Va el tiempo Prácticamente Estamos a Casi dos años De separación Con ese momento Y a partir De ese instante Microsoft Comenzó a trabajar Más en este Entendimiento De que significaba La productividad Ojo Estamos hablando Desde el privilegio O sea Ya quiero ver A un campesino Que diga Gracias por el día De cuatro Para la semana De cuatro días Es como Él lleva un ciclo Totalmente distinto De productividad De producción De tierra De cuidado De etcétera Que no podría Caber En estos nuevos Planteamientos Estos planteamientos Son para todos Nosotros privilegiados Que tenemos acceso A la tecnología Y que estamos Más parados En una industria De servicios Conectados Mucho más orientados Al mundo corporativo Así es Y de temas online Que pueden Definitivamente Desempeñarse Sin siquiera Estar en el lugar físico Hoy particularmente Satya Nadella Que es el CEO De Microsoft Hizo Desde ese instante Que hizo este ejercicio En Japón En Microsoft Japón Comenzaron ellos A trabajar De manera muy intensa En un proyecto En el interior De Microsoft Que acaba de lanzar Hace unas horas Llamándolo Microsoft Viva Y Microsoft Viva Es toda una nueva Filosofía De la compañía Entornos productivos Ellos Tenían muchas aplicaciones Tenían un ecosistema Tenían su propio Zoom Había muchas cosas Por separadas En Microsoft Que estaban ocurriendo Y decidieron Unificarlo En un ecosistema De aplicativos De primera generación Que va a ir evolucionando Que se llama Viva Lo que pretende es Hacer a un lado Toda esta fragmentación De aplicativos Y disponerlos En un solo servicio De trabajo remoto Justamente Para que Este tema De teletrabajo Colaboración Herramientas Que te pueden ayudar A la planificación Etcétera Pudieran ayudar A implementarlo En una compañía Pequeña O una gran Institución O corporativo Enorme De millones De personas Lo cual me parece Súper interesante Y también El CEO De Microsoft Zad Giannadella Dice que Está muy a favor De replantear Qué significa Trabajar En esta década Porque Mucho también Del pensamiento De estos días De la semana También explotaron En términos administrativos Por la misma jornada Laboral De las fábricas Y de las temporadas De vacaciones En donde las fábricas Es como Salían Para ellos Trabajar en el campo Entonces Ese mundo Ha venido cambiando Hoy estamos En las grandes ciudades En la gran mayoría De la población Y así Este fenómeno Va a seguir vivo Otros 10 o 15 años Más Lo cual llevan A la gran pregunta De todo esto Es Oye ¿Cuántas horas Es lo correcto? ¿Cuántos días Es lo correcto? Y partiendo Desde ahí Nosotros en BlackBot Estamos súper interesados En implementar Las semanas De cuatro días Y eso va a ser Un experimento Interesante Fer Para poder medir Y contarles Cómo nos va Y hablando De estas grandes Compañías O corporativos También está En el juego Virgin Que ellos Ellos tienen Una fundación Que se llama Virgin Unite Y esta Parte de la empresa Se unió Se alió Con otra Que se llama Plastark Que es Como una Asociación Que es Miembra De una red Que se llama Human at Work Y entonces En conjunto Empezaron A compartir Cómo todo Este fenómeno De la pandemia Pues ha acelerado Muchísimos cambios Algunos muy dolorosos Y fortuitos Porque la gente No estaba lista Las propias empresas No estaban listas Y comenzaron A concentrarse Y a plantear Cómo va a ser El trabajo En los siguientes años Pero sobre todo En una parte importante Que es El bienestar Y eso me parece Que es En lo que Nos tendríamos Que concentrar El día de hoy En el tema Del bienestar En el trabajo Porque de verdad Se los digo Yo he leído Historias de terror De terror En twitter De screenshots De empresas Que ojalá Me gustaría Que si los denunciaran Y que nos dijeran A todos Quienes son Para no comprar Sus productos O hacer algo Porque Screenshots Dice el jefe Que me mandes Tu ubicación Y que te estés conectada Y que prendas tu cámara Y es como A ver Espérate Estás entrando A un lugar Que era mi lugar Íntimo Que es mi hogar Que es mi casa Y era donde Supuestamente Me podría sentir Segura y tranquila Y de repente Quieres que yo me Te streame Que hago A cada paso Porque tú No confías en mí Y tenemos esta relación Tóxica De que no confías en mí Y me tienes que pedir Evidencia Todo esto Está horrible O sea Son de líderes De porquería Eso es una cosa horrible Entonces Este tema Del bienestar En el trabajo Creo que no solo Se debe basar O sea Creo que el concepto Que tenemos ahora mismo De bienestar En el trabajo Pues es como Ay pues Por ahí leía En esta semana De Ay pues les compré Una pizza El día que se desvelaron Hasta las 3 de la mañana Güey No es eso El bienestar del trabajo O sea El bienestar del trabajo Va más allá De ofrecer las prestaciones O que sí Obviamente Tienen que estar Pero tiene que ver Realmente Porque te intereses En la integridad De los seres humanos Que colaboran O trabajan Contigo O para ti O sea Eso creo que es algo Que hablamos mucho De humanizar a las marcas Que a mí ese concepto La neta No me gusta tanto Pero bueno Este concepto De humanizar a las marcas Y he visto un montón De webinars En estos días De no Que las marcas Se tienen Como humanizar Güey Neta quieres humanizar Tu marca Empieza por barrer Tu casa adentro O sea Si quieres humanizar Tu marca Empieza por tus empleados No puedes salir A decirle al mundo Que estás bien humanizado Y que tu marca Es la más humana Cuando adentro Tienes a las personas Casi que en situación De esclavitud ¿No? Es una esclavitud moderna Pero al final del día Es una esclavitud Que creo que no puede Seguir ocurriendo Y que qué bueno Que a mí lo que me da gusto De que estas grandes empresas Lo hagan Y ya van a empezar así De ay Pero esas son grandes empresas Bueno Pues si ellos Que son grandes y enormes Lo pueden hacer Y están haciéndolo Pues creo que nosotros Como emprendedores Aprovechando esta flexibilidad Que tenemos De ser compañías pequeñas Y de tener una estructura Que no pesa tanto Podríamos incluso Implementarlo en menor tiempo Totalmente Y también hay que voltear A ver a países En Nueva Zelanda Por ejemplo Hay un experimento De una asociación Que se llama Four Day Week Que justamente promueve La semana laboral De cuatro días Pero ojo eh Y aquí yo solo voy a También voy a poner algo O sea es como Ah ok Cuatro días Pero que crees El full de horas Que esa conversación También yo la sostuve Es como de a ver Vamos a recortar A cuatro días Pero entonces El número de horas Que significa ¿No? Y ese es un tema Interesante Es como de a ver Estamos trabajando ¿Cuántas horas? ¿Ocho horas diarias? En el contrato laboral Vigente Yo quiero saber Quién realmente Está trabajando Ocho horas diarias Nadie está trabajando Ocho horas diarias Todo el mundo Está trabajando Mucho más De ocho horas diarias Porque ahora Ya no estás perdiendo Tiempo en transportación Y porque La situación contextual De la productividad Y competitividad No te deja Tener vida Lo cual Hay que resolverlo Entonces Al reducir a cuatro días También es una crítica Importante Entre el número De horas que estás dando Y eso es algo Que todavía hay que poner En la mesa No sabemos exactamente ¿Cuál es ese número? Es que yo Por el contrario John Creo que la discusión De trabajar por hora También se debe replantar O sea Yo prefiero Trabajar Por objetivos Y decir Sabes que esta semana Hay que entregar X proyecto No me importa Si lo haces Porque tú eres Esta persona Que te gusta trabajar En la madrugada Porque no puedes dormir O lo que sea O lo haces A las siete de la mañana No sé si También Yo creo que hay que Meter el dedo en la llaga Y preguntarnos Si el trabajo Por hora Nos beneficia Y sobre todo ¿Sabes por qué? Porque si seguimos Teniendo esta relación De horas De trabajo Pues se sigue Por eso es que el trabajo Se sigue viendo Como algo de Yo te entrego mi tiempo Tú me das dinero Y no hay una relación Más allá Porque ese es nuestro Intercambio comercial Que necesita por eso Evolucionar el tema Del bienestar De oye Pues si vamos a chambear Por supuesto que el trabajo Es duro Y tiene sus propios retos Pero eso no significa Que nuestra relación Sea como si yo Fuera una mercancía Que me estoy vendiendo Por dinero Porque pues eso En términos estrictos Es prostitución O sea Creo que también El tema De plantearnos Si esto debe ser Por hora También debería Ser una pregunta Totalmente Inclusive Ese planteamiento De por hora Compañías como Shake Shack La de las hamburguesas Redujeron la semana A 32 horas O sea también Ojo Este es un movimiento Reduccionista O sea si al final Lo quieres ver Si estamos reduciendo La semana Si probablemente Va a reducir el tema Por horas Para un replantamiento Total de por horas Y eso Es una discusión Interesante Me gusta Porque el planteamiento De todas las compañías Hoy es No 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 Sigue creciendo Más horas Más dinero Más productividad No necesariamente La respuesta correcta Probablemente Generas más Produces más Y mejor Reduciendo El número De ejecución Y esa Esa matemática No está en la cabeza De las compañías Pero está en otras industrias Por ejemplo La industria fitness O del ejercicio O sea En esa Hay una Una de tantas corrientes De lo que ha surgido Está el tema Del HIIT ¿No? De los Intervalos De alta intensidad Claro Que justamente Haciendo como una comparación Pues se dice Que de nada sirve Que hagas 80 horas Abdominales Porque eso Al final del día No va a producir O generar Grandes cambios En tu cuerpo Contra Que combines Estos eventos De mucha intensidad De 20 minutos Súper rudos Y luego Haga ciertos ejercicios Que ya son como más De aeróbicos O otro tipo De ejercicios Que tienen que ver Con carga de peso Etcétera ¿No? Es decir Lo que quiero Lo que estoy diciendo Es que Así como en el ejercicio Tienes que hacer Diferentes tipos De Valga la redundancia De repeticiones O de ejercicios Pues quizás En el trabajo Debería ser igual O sea De nada sirve Que estés Supuestamente Y lo entrecomillo 8 horas En frente de tu pantalla O haciendo lo que Se supone que tienes que hacer Cuando Como decías al inicio Sabemos que O sea No puedes estar concentrado 8 horas Por más Bueno que seas Por más enfocado Sigue un momento Que tu cerebro Necesita un descanso Que te tienes que parar Que tienes que ir al baño Entonces creo Que por esa razón Yo hago esta Esta analogía De decir Bueno Si en otras cosas Como en el ejercicio En la parte De la salud física Ya hemos implementado O se están implementando Nuevas formas Pues creo que el trabajo No debería ser la excepción Sí Totalmente Aquí en México La única compañía Que conozco Que ha implementado Y es una implementación Que apenas está En la fase de implementación No ha alcanzado Total de operación Es HDO Le mandamos un saludo A la española Que a su equipo Tal cual Lo tiene trabajando De lunes a jueves Todos están fuera O sea Es decir No están en la oficina Están haciéndolo online Pero el tema es Lograr que la compañía Se convierta En una compañía Funcional Operacional Y de contacto Al cliente De lunes a jueves Y esa parte cultural Inclusive Porque como tú dices Imagínate que a las 6 de la tarde De un viernes Un cliente decida Mandarte algo de emergencia Cuando algo pudo haber sido Planificado Bien visto O ejecutado En la siguiente semana Creo que esa parte cultural De privilegio Que tiene un cliente De mandarte Quiero que me tienes Ahora mismo También necesitamos Comenzar a platicarlo Es como de Oye Sí Pero no te puedo hacer ahora Porque mi equipo Está durmiendo Y es viernes Y discúlpame De lunes a jueves Somos totalmente amantes tuyos Pero el viernes no Y ese tipo de conversaciones Es interesante Ahora Igual no es el viernes Igual es el lunes Y solo trabajas De martes a jueves Como lo estipula El otro proyecto En su experimentación Lo que sí prometemos Fer Es que aquí en BlackBot Lo vamos a hacer Y vamos a Inclusive abrimos La convocatoria A compañía ¿Tú estás liderando Una compañía? Hagamos un ejercicio En paralelo Y midamos Obvio hay que tener Un software de administración De tu tiempo Desde el día 1 ¿Qué hiciste Hasta el último día Del ejercicio? ¿Cuánto incrementó Tu productividad? ¿Tuviste mejores clientes? ¿Cómo se sintió La gente al interior? O sea Algo medido No solo anecdótico Pero no necesitas Tener un software Como tal O sea Agarras una hoja de Excel Y empiezas a reportar Ahí tus columnas Y filas Digo también Para no meternos En que Ah chin Es que no tengo un software Claro No tengo Monday Tengo una tabla Puedo empezar a anotar Lunes Como un diario Ah bueno Trabajamos de tal hora A tal hora Se entregaron Tres proyectos Creo que es un ejercicio Muy interesante Y pues No sé ustedes Pero con esto Me encanta Porque creo que El hablarlo Despeja ciertas dudas O al menos Mientras estoy hablando Como que ya Tengo más claro Y ya estoy totalmente Animada Y convencida De implementarlo Y por otro lado Pero siguiendo Un poco el hilo De la conversación pasada Quiero hablarles De un concepto Que me encantó Que fue creado Por uno de los Cofundadores De Kickstarter Que se llama Jansi Strickler Él Publicó un libro Que se llama This could be Our future A manifesto For a more Generous work Desde el nombre Ya es como Ok, cuéntame más Bueno, él Tiene una idea Que pone En este libro Y que pone Si ustedes lo siguen En Twitter O en cualquiera De sus redes Se van a dar cuenta Que está enfocado En poner en la mesa Esta discusión De esta idea Que tiene Que se llama Bentoísmo Bueno, esa sería Un poco la traducción Pero en inglés Es Bentoísmo Y es como Un acrónimo Que De las palabras Beyond Near Term Orientation Pero al mismo tiempo Y esta es una parte Que me fascinó Bento también Si lo llevamos A la parte Japonesa Los japoneses Tienen un Bento Box Que son estas cajitas Que seguramente Has visto Y si no Ahorita lo googleas Que son cajitas En donde viene comida Como en muestras Muy chiquititas Como pequeños Como pequeños pedacitos De comida De diferentes tipos Acomodadas En un box En una cajita Súper lindo Y esto Habla del consumo Balanceado De una gran variedad De sabores Pero que te permitan Dejarte Con el 20% De hambre Es decir Solo comes Hasta satisfacerte A los 80% Pensando en Un tema Del futuro Y eso me pareció Increíble Porque si van uniendo O sea No solamente El acrónimo Forma esta palabra Bento Sino Todo este pensamiento Pues lo que propone Es dejar de lado El tema Del now me Que es como Ahora yo Y comenzar A expandir Nuestros horizontes Y nuestros paradigmas Y nuestras creencias A una filosofía Mucho más Enfocada En el future me Y en el future us Brutal Eso me pareció Increíble Y aquí es donde Quiero comenzar A profundizar En el tema Del bentoísmo Que ya Si esto fuera una religión Ya quiero ser Bentoísta Ahorita mismo Y que es Muchas de las cosas Que hemos empujado En el podcast Cuando hablábamos Del tema De good ancestor O de cómo Convertirnos En mejores ancestros Va sobre Pues sobre Esa misma conversación Y los voy a invitar A que hagan un ejercicio Conmigo Cierren los ojos Imagínense Que hay Una Una gráfica Ya saben La típica Que es como una L Que tiene Una coordenada Horizontal Y otra vertical Ya saben cuál Pónganla en su cabeza Ahora imaginen Una gráfica La típica gráfica Que es exponencial Ya saben La de crecimiento La que siempre va Para arriba Bueno Bueno Esta gráfica Es una gráfica Que representa Esto que decías Hace rato Yo en el de Siempre más dinero Siempre más prestigio Siempre más influencia Siempre más venta Siempre más todo ¿No? Eso es como La Un poco Digamos que La filosofía Con la que hemos creído Crecido y creído Los últimos años Cuando tienes Esa imagen En la cabeza Y no abras los ojos No hagas trampa Ahora imagínate Que esa Esa imagen De la flecha Hacia arriba Se hace chiquitita Como que la haces Un este Digamos que la vas Reduciendo Y ahora ve Que hay más arriba Y hasta arriba Pues sigue habiendo espacio ¿No? Sigue abriendo más espacio Y esa es la parte Que no estamos viendo En este pequeño ejercicio Que la verdad Es muy sencillo Te das cuenta Que hay Una gran perspectiva Que nos estamos perdiendo Por estar concentrados En el Siempre más Siempre arriba Siempre ganar ¿No? De hecho hasta Tenemos nuestros memes Como de ganando Como siempre Y estas cosas Que no son casualidades Están inmersas En nuestra cultura Por alguna razón ¿No? Cuando volteas a ver Todo ese espacio en blanco Que te digo Que queda hacia arriba Y hacia la derecha Pensando que tenemos En la imagen de la cabeza Esta gráfica En forma de L Nos damos cuenta Que ese mismo espacio Lo podríamos definir En un cuadrante ¿No? Un Ya podemos Completar el círculo Cerrar los cuatro lados Y ahora Dividirlo en cuatro Y pensar Como en ambas direcciones Tanto arriba Como al lado Hay mucho todavía Que ver Y en esos cuadrantes Es donde cabe Esto que les estoy diciendo Del future us El future me Y en el En el de arriba A la derecha Está el Now us ¿No? Y nosotros Solo estamos pensando En el now me En el ahora En el presente Y en En mí ¿No? Y lo vemos Con el tema La pandemia Que ha sacado Lo mejor Y lo peor De nosotros Totalmente En donde estamos Concentrados Como Ay Yo Yo me quiero Vaquinar primero Y yo le gano a todos Y no me importan los demás Este Yo Yo quiero viajar Yo quiero esto ¿No? Como todo lo que Tiene que ver con nosotros Que por supuesto Es importante Que si tú no estás bien Pues no puedes compartir Ningún tipo de bienestar Con el resto Pero creo que estamos Muy ensimismados En nosotros mismos Y lo que esta Esta filosofía Del ventoísmo Propone Pues es justamente Que comencemos a pensar En nuevos horizontes Que tienen que ver Con el Con el compartir Con la otredad Con el voltear A ver qué va a pasarnos A todos No solamente a mí Y con extender Nuestras líneas de tiempo Y dejar de concentrarnos En el ahora O en el now Y comenzar a pensar En el futuro Y a medida Que esto Esto ocurre Como que a medida Que abandonas Tu interés propio Pues también Abandonas Vas abandonando Estas responsabilidades Individuales En donde Ay pues yo solo Barro el lado De mi banqueta ¿No? Tenemos hasta Estas frases Y es como Oye no Porque Porque igual Esto puede afectar De cierto modo Que no estás viendo A los demás O beneficiar a más Y lo hicieras De una manera distinta Y eso me parece Totalmente increíble Me da mucho gusto Que haya más autores Hablando al respecto Que este libro Obviamente se concentra En esto Y para quienes Quieran Como meterse Y aprender Un poco más De esto La página Que está disponible Se llama Ventoism.org Y ahí viene Todo el tema ¿Qué es el ventoísmo? ¿Cómo lo puedes Comenzar a usar? Y prácticamente Es lo que les estoy contando Tener una visión Más amplia Más allá De nuestro propio interés Yo te propongo algo Ya que estamos metidos En esto ¿Por qué no hacemos Un artículo De libre acceso Dentro de la Black Creative Intelligence Donde les expliquemos Qué es el ventoísmo Y posteriormente Si esto va teniendo Eco Incluso Hacemos un día En el mes que viene Bueno a finales de febrero Algo de las días creativos Las Creative Sessions Con este cuadro Del ventoísmo Para ver cómo nos va Sí me encantaría Creo que estos cuatro espacios Que propone Que están súper sencillos Revela todo el espectro De las cosas Que deberían importarnos Y de las cosas Que al final del día Nos impactan Nosotros en este podcast Hemos repetido En distintos episodios Que aunque tú creas Que estás solo Solito En este universo Por supuesto Que cada cosa Que haces O dejas de hacer Tiene una incidencia Inmediata En los demás Pero también A lo largo del tiempo Incluso cuando tú Ya dejes de estar Lo vemos con el tema Del consumo Donde tú dices Ay pues abro la llave Y aquí que se tire Todo el agua Pero pues es como Sí pero qué va a pasar Con las siguientes generaciones Y desde estas pequeñas acciones Creo que podemos comenzar A practicar este ventoísmo A comenzar a cuestionarnos Desde otras perspectivas Y dejar de pensar sobre todo Y comenzar a romper esta idea O esta gráfica De la exponencialidad Porque no siempre más es mejor Y eso también lo hemos discutido En este podcast En diferentes emisiones Hemos dicho Oye No necesariamente crecer Siempre resulta En la mejor respuesta Y hoy creo que Si lo vemos Desde el punto de vista Del consumismo Pues no necesariamente Nos ha llevado Al lugar más feliz Entonces creo que Esa es la parte Que me parece crucial De este ejercicio De esta idea Del ventoísmo Y también Pues como La parte romántica Del vento japonés De oye No te tienes que llenar Hasta que ya no puedas más Y te duele el estómago Esta idea De dejarte libre Ese 20% Porque no sabes Lo que pueda venir Y este pensamiento Anticipatorio Me parece totalmente romántico Y algo que Realmente se puede poner En práctica Dada su sencillez Pensar en una caja Dos por dos O en un cuadrado Dos por dos Que es un cuadrante Identificar Qué valores Qué necesidades Qué objetivos Tenemos en cada una De estas cuatro dimensiones Creo que sería Interesantísimo Sentarnos a reflexionar Al respecto Sobre todo Con lo que está pasando El día de hoy ¿No? O sea Si Por ejemplo Ahorita Tu know me Tu yo ahora Podría decir No porque Quieres divertirte Y disfrutar Todo tu tiempo libre Viajando ¿No? O sea Es como Debo quedarme en casa Durante las vacaciones Tal vez la respuesta sería No Pero qué Hay de tu tiempo libre Por eso trabajas ¿No? Y creo que Que poner en cada cuadrante O por ejemplo Pensar Cómo respondería Tu future me Quizás diría No sí Sí Porque Sí hay que quedarnos En casa Porque no me quiero enfermar ¿No? Y está pensando En el futuro De decir Oye no Porque si te enfermas Eso tiene una serie De consecuencias Que vas a tener Que pagar En el futuro O incluso En el futuro inmediato Si pensamos En nuestro Now us Quizás Podría decirnos Oye no No viajes Porque tus seres Queridos Te quieren Y quieren pasar Tiempo contigo Y qué va a ser Qué va a pasar Si ya no estás Y creo que Cuando analices Las perspectivas Incluso lo imagino Para tomar ciertas decisiones ¿No? Ahorita estuve Analizando un poco El caso de salir Salir de vacaciones Pero incluso En una decisión Que tengas que tomar Cuestiona a tus A tus cuatro ¿No? A tu future me A tu A tu now me Al future us Al now us Y desde esa perspectiva Cuestionate las decisiones Que tomas Creo que está Súper interesante Y los dejamos Con J.C. Strickler El creador De esta filosofía Y además Cofundador De Kickstarter Three years ago I stepped down As the CEO Of Kickstarter The company I co-founded And I was lost After 10 years Working on the same project I was tired And it was hard For me to know Who I was Outside of my identity With the company Much less What it is I should do next I was stuck And I wasn't sure What to do It was now me What I want And need right now This is how the world Tends to think Of things already But there was also Future me The older Wiser version of me That either becomes Real or not real Based on my actions Every day There's now us My family My friends My co-workers The people that are Important to me And then future us My kids Or everybody else's kids I realize that Every decision that I make Leaves a footprint In every one of these spaces All of these spaces Are in my self-interest And yet today We believe that Now me Is the only space Worth thinking about As I looked at this picture I thought What is this a picture of And next to it I wrote just a very Simple description Beyond near-term orientation That's what this graph Was meant to do Help me see beyond now And as I looked at these words I realized they were an acronym They spelled bento And I suddenly thought About the bento box The Japanese packed lunch That has four compartments And a lid It ensures that you always Have a balanced meal And not too much Of any one thing And the bento Also honors a Japanese Dieting philosophy Called harahachibu Which says the goal Of a meal Is to be 80% full That way you're still Hungry for tomorrow That's it I thought Bentoism It's the same idea But for our values And our self-interest A way to not just Maximize for right this second But to leave space For other people And our future selves As well Now the bento Is not just a thing On the page It's an actual tool That you can use Let's imagine a smoker Asking their bento Should I quit smoking Do this is very simple You just ask each voice On its own Isolate it And see what it has to say Because each voice Will have a different Rational point of view So for a smoker Asking whether Their bento Whether they should quit smoking Their now us Which thinks about their family Says Yes you should quit We hate it It's bad for your family The smokers future us Thinking about their children Says yes you should quit What if my kid smoked Because of me The smokers future me Says we want there to be A future me Quit right now But the smokers now me Says no Keep smoking Quitting's gonna suck We're addicted to nicotine This is gonna be brutal On now me And now me has a point Based on a very limited perspective The challenge we face today Is that most of us See the world Only with this now me lens We have a passive awareness That lets us see Maybe a day in advance But we have a harder time Seeing beyond that This can cause us All sorts of problems Like making addiction Seem rational Hey it's satisfying Our now me urges So we should keep doing it Passive awareness Can also make something Like sacrifice Unthinkable Giving up something now To get something more later Just seems irrational From this perspective And to do this You answer just a very simple question In each one What does now me want to need What does my future me want to need And so on Now this bento structure Can work for people But it also works for organizations A company's bento is quite similar It's now me Is whatever its current priorities are The annual goal Or the quarterly goals It's future me Is this idealized self This brand promise The ultimate version of the company It's always trying to live up to A company's now us Are its stakeholders It's investors It's customers It's employees The community The suppliers that rely on it And what that core promise is To each of them And the company's future us Is its vision statement Where it wants to be in 10 years By embracing the bento This is the way To become your best possible self La crisis que vivimos Fue provocada Por la irrelevancia Del valor Y la obsolescencia Tecnológica De nuestros líderes De compañías Potenciada Por un mundo De alta velocidad En donde la innovación Es la genética Que mueve los engranajes Te presentamos Creativity and Innovation Leadership Una experiencia educativa Intensiva De 16 horas Que te llevará A través de un proceso De inversión A analizar Comprender Y aplicar Las bases de la creatividad Y la innovación Darás vida A tu proyecto de innovación Utilizando diferentes métodos Y técnicas desarrolladas En Black School Creativity and Innovation Leadership Impartido por Fernanda Rocha Y John Black Aplicaciones abiertas Ahora mismo En la dirección Blackschool.rocks Creativity and Innovation Leadership Una experiencia educativa De Black School ¿Qué pasaría si What if Fernanda Rocha Llegamos al fin De las Creative Talks Podcast Les dije Se les dijo Que estaba Este podcast Lleno de buen De buenas cosas De buen contenido Y me alegra Que hayan llegado Hasta acá Quiero agradecer A todos los que Se están inscribiendo Ahora mismo A nuestra clase Gratuita De innovación Ya teníamos Anteriormente La clase gratuita De creatividad De introducción A la creatividad Pero ahora Decidimos Complementarla Con la sesión De introducción A la innovación Y recuerden Que tenemos Una plataforma De contenido De innovación Diseño Negocios Futuro Creatividad Que se llama BSI La Black Creative Intelligence Gracias A los más de ¿Cuántos somos? 14 ya Suscriptores En un mes Wow Gracias Se están metiendo A la comunidad Más increíble Por ahí también Estamos lanzando Un proyecto Solo para la comunidad Que va a reseñar Libros De negocios Innovación Diseño Futuro Y eso va a estar Increíble Si quieres meterte Este es el momento Correcto Donde está comenzando La fiesta Es porque va a haber Mucho más alcohol Para ti Y más comida Justamente esto Le está pasando A la BSI Cada mes Vamos a estar lanzando Nuevas cosas Así que si no te has Suscrito a la BSI Es el momento De hacerlo Recuerden Que la última semana De cada mes Tenemos esta apertura De contenidos Tenemos una sesión Con las BlackBot Innovation Cards Tenemos una sesión Creativa Que le decimos Creative Sessions Tenemos una Que no es gratuita Que se llama What If Que ya tuvimos El primer fin de semana En donde tenemos Consultoría Democratizada Es decir La misma consultoría Que estamos haciendo Para grandes compañías Solo que aquí Logramos simplificarla En la línea del tiempo Y poder ofrecerla A pequeñas compañías Y ya tuvimos Nuestras primeras Cuatro colaboraciones Si quieres Que te demos Una de estas asesorías Lo estamos haciendo Una vez al mes Que es el último sábado Y cada mes Así que Métete a estas What If Sessions Yo soy John Black Y en verdad Muchas gracias Por todo esto Recuerden que pueden Seguirme en Arroba Jonathan Álvarez Tanto en Twitter Como en Instagram Y prometo que por ahí De mediados ya de febrero Vamos a empezar a hacer algo En distintas plataformas Sociales Como esta de audio Radio por internet Que yo hasta ahora La estoy definiendo Ya les contaremos Cómo va a quedar Yo soy Fernanda Rocha A mí me pueden encontrar En redes sociales Como Arroba Fernanda Rocha Pueden leer mis artículos En Black Creative Intelligence Me pueden seguir En TikTok En Instagram En Clubhouse Porque ya estoy ahí También Y pues en cualquiera De las redes sociales Ya sea de BlackBot Como arroba BlackBotRocks Y BlackSchool Como arroba SoyBlackSchool Será un placer Leerlos Y encontrarnos ahí Así que Una vez más Gracias por estar hasta acá Y Nos vemos en el futuro Dixo presentó Dixo presentó Creative Talks El podcast en donde hablamos de creatividad Innovación Medios Disrupción Y emprendimiento Con Fernanda Rocha Y John Black Por Dixo La productora de podcast Más importante de habla hispana Nos escuchamos en el futuro